ahora sí ahora sí vamos a hablar con el maestro shiren ahora sí está bien si está grabando pero si se escucha medio tapado de algo que tengo que solucionar pero bueno vamos a hablar con el maestro shiren a ver qué nos quiere decir qué quieres luchar contra mí atácame con todas tus fuerzas no tengo habilidades puesta no tengo habilidades puesta si yo te olvide de la anterior vídeo ya fue me da paño con lo que tengo a ver qué más tengo tengo una transformación por qué tengo esto no sé por qué tengo estas habilidades bueno no sé vamos a luchar estoy replicado shiren disculpame y que te lo diga así pero no me vas a poder vencer ni con eso no me va a poder vencer ni con eso ahora se puede usar cápsulas encima bueno la no está complicada la pelea no está complicado yo estoy replicado ufa lo tenía que agarrar bomba ahí lo agarré no me la conté y negra despertó el poder ultra instinto ahora puede esquivar automáticamente los ataques adversarios en más pulsa en el momento correcto para esquivar un contraataque y en guardia pulsa ahí que sería el cuadrado triángulo cuadrado triángulo sería para cargar tu key tus ráfagas key normales y cargadas también mejoran y cysc la no que no no puede ser no puede ser no puede ser el ultra instinto no ¡No! ¿Viste la rafa de aquí? La rafa de aquí hizo un golpe, así, EW. ¿Y si lo cargas? ¡No! ¡No hay chance! ¡Está muy bien hecho! ¡Está muy bien hecho! ¡Está muy bien hecho! ¡Es una locura, EW! ¡En serio! ¡Está muy bien hecho, EW! ¡El Ultra Instinto! ¡Está acá! Yo esto lo veía con mods, EW. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Está acá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lo tenemos acá! ¿Sabéis la apertura que tenemos con Ultra Instinto? En este juego, no sé. Por ahí usted... Es un montón, EW. Va a haber un montón de contenido de esto. Este por mes supera. Nos vamos a enfrentarnos hasta entonces. Hasta entonces. ¿Vamos a ir ya? ¿Ya? ¡Oh! ¡Foto! ¡Pará que me lo tengo equipar, EW! Que no tengo habilidades, ¿cierto? Me olvido. Vamos a ponernos las habilidades que utilizo yo. Me pongo las habilidades porque si no estamos en la B. En la B nacional. A ver si jugamos por la habilidad del Ultra Instinto porque si no, no sirve nada. Es que no, no hay chance. Es un muy fuerte esto. Habilidades. Vamos a ponernos... No sé, sacamos el Super Veguete y pongamos el Ultra Instinto. Usa A para esquivar para contraatacar y mientras estás en guardia para cargar ki... ¡Uh! ¿Puedes estar en guardia y cargar ki? No, es una locura. Es una locura. Te lo digo así. Vamos a ponernos... Carga... Definitiva. Vamos a ponernos... Yo acá utilizo el... Aplastamiento, Cañón, Bengala, Kamehameha Divino... Aljón, Tukituki, Destello Final Vengador utilizo. Acá en Ulti vamos a ponernos... Vamos a ponernos el Puño Super Dragón en una para probar y la otra vamos a ponernos... Ehm... Ehm... Rugido Gigantesco... Vamos a ponernos acá... No sé, ¿qué podemos ponernos? ¿Qué habilidades? No me acuerdo ni qué habilidades uso. Igual uso la que venga, ¿no? No está... Escudo Castigador, esta buenaza... Venga, el Impacto, Cañón Aplastador... Ehhh... Vamos a ponernos... Ehm... Escudo Castigador me gusta y vamos a poner una de Puño... Vamos a ponernos... Habilidad de Golpe acá... Golpe... Uh, Golpe Cometa, dale... Me gusta, me gusta, me gusta... Saludos... Vamos ahora sí... Vamos acá... Vamos acá... No, tengo... Tengo muchas sorpresas ahí... Que puedo hacerles así... Así, 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 así... Les puedo mostrar como que rápido... Ahí trolleando... Ahí... Uh... ¿Qué pasó? ¿Qué se vio? Nada... Bueno, vamos a ponernos... Me falta el último DLC, pero... Ya fue... Vamos al torneito del poder... Uff... Vamos a probar... Vamos a probar esto... No tengo mucha resistencia yo... Porque no tengo mucha resistencia... Simplemente ese hecho... Eh... Bueno, vamos a poner... Todo normal... Eh... Para dónde está... Saludos acá... Lo encontraba... Todo normal... Todo normal... Vamos a transformarnos... No, bueno... Ya de entrada... Es épico... Ya de entrada... Es épico... Nada... Encima la rafa de aquí... Mirá cómo son... Y si cargas la rafa de aquí... Mira... Como viste... La habilidad de los destinos sin dominar... Y podés tirar... Es como que tenés la habilidad del punito... Así con rafa de aquí... Pero bueno... Por ahí no tiene tanto alcance y demás... Pero es una locura... Ah... Y si bloqueás... Para cómo se bloqueaba en este juego ahí... Puedes cargar kill... Ya te viene con una carga de kill... Esta transformación... Literal no tengo que usar la que tengo... O sea que podemos... Sacar... Sacar... La carga definitiva... Porque bloqueando... Y con ahí... Cargar kill... En vez de hacer así... Eso es un montón... EW... Es un montón... Una habilidad más... Para... Para usar en el combate... Te está dando EW... Te está dando una habilidad más... Para usar en el combate... Tenés... A ver... Vamos a ver los combos... Que sacamos... Que... Eh... Yo... Tengo el... Al... 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 Tope... A ver... Quiero ver... Que pasa si... A ver... Es el cuadrado... Vamos a ver con la... El triángulo... Ahí... Hasta ahora... Los combos normales... El aura... Está... Piolazo... El cuadrado... Triángulo... Pumba... Y si termino ahí... A ver... Pumba... 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 Ah... Es que está muy bueno... Está muy bueno... Está muy bueno... Y si hacemos que nos ataque... Ahora que tiene esta... Languardia automática... Vamos a ponerlo... No sé... Eh... Lucha normal... Vamos a ponerlo... A ver... Vamos a esquivar... Ataques... Ahí... Ahí... Contra el dash... No... Bueno... Ah... Claro... Está normal... Yo dije... ¿Cómo hace eso? Nah... Es que... Muy bueno... Nah... Es una locura... Es que... Es un montón... Eh... Vamos a probar... Ataques... Ahí... Uff... Este ataque... Está buenazo... Pumba... Es que sí... Ahora está la nueva transformación... La mejor transformación del juego... Quiero hacer un puño dragón... A ver... Qué onda... Está buenazo... Vamos a probarlo en un combate... Vamos a probarlo en un combate... En un combate... Ah sí... Pero esta vez vamos a sacarnos la... La... La vida de carga de aquí... A ver cómo... Cómo va... No... No... Esto... Esto... Esto es un lujo de... De actualización... A ver... Vamos a sacarnos la rafa de aquí... Vamos a hacer un combate rápido... Ya terminando el video... Eh... Bombabilidades... Vamos a cambiar la carga... Por... No sé... Qué me puedo poner... Qué me puedo poner... Y el ultra instinto... Seguro que es para todas las razas... Así que... A ver... Vamos a poner ahí... Transformación... Todas las razas... Exactamente... Como el bestia... Me gusta... Me gusta... Vamos a ponerlo... En vez de rafa aquí... No sé... La carga... Eh... No sé... No sé... Vamos a poner una... Uff... No sé... No sé... Ni tengo... Tengo idea... Nunca me... Me planteé una quinta habilidad... Porque la Rafa de Ki es... Es Rafa de Ki... Kaioken... Ya fue... Ultra instinto con Kaioken... Ultra instinto con Kaioken... Ya fue... Un combate offline... Combate libre... 1v1... Y terminamos el video con este combate... A ver... Probándolo en batalla... No es que... Ahora los atributos son amarillo... Y eso tipo... Se ve... Se ve más peor igual... O por ahí está acostumbrado a verlo... Es que parecen todos los atributos más chicos... Eh... Porque ahora... Al ser nivel... No sé... Pero cambió un montón... Eh... Contra quién no vamos a luchar... Contra un Broly... Esto... ombardo de mí... Vamos a luchar en... El... Acá... Un bossetiro destruido... Con Broly... Con Broly 100% de poder... Es tremendo, es tremendo, necesitaria como 5 raspas de ki seguro como para, ah bueno el Broly tiene poca vida, me había olvidado que tenia toda caída, Bumba, vamos aca, ah como cargo ki para transformarme, pará es algo que no pensé, claro, 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 claro es algo que no pensé, con cuánto me puedo transformar, con cuánto me puedo transformar, con 3 barras no puedo, con 5 será, claro, es algo que no pensé, claro, como cargo ki para transformarme, igual no es nada pero con 5 barras ya está, no, no, si te transformas y te vienen a atacar, le haces esa, como que, le haces esa, una habilidad literal, no sé es tremendo, es tremendo, es tremendo y ahora cargamos ki sin tener nuestra carga de ki, 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 vamos a escapar de este coso porque pega uno a bocha y que le hago, un kayoken! nos rompió la guardia! ahhh! me rompe la guasa y se me va! y ya si me rompe la guardia y se me va a scholarships a transformarme de vuelta en un 3-5 y me quiere atacar. No, así va. No te gasta resistencia estando en la forma del 3-5. Caio que es un 3-5, a ver Caio que es un 3-5. Desbloqueando nuevos poderes. Vamos a hacer un poquito de trampa, vamos a hacer un poquito de trampa para seguir luchando. Estoy probando acá habilidades y el Ultra Instinto y terminamos perdiendo. No, Evo es tremendo. Es tremendo. A ver, lo derrotamos. Así terminamos con esto. Y ya está. Pensé que iba a estar tan cerrado. Saca una bocha, Evo. Encima. Ahora es una nueva razón por la cual subirse la resistencia, ¿no? Y mejorar la recuperación de la resistencia. Claro, mejorán, Evo. Se voy a traer todo. Fila el tiempo, mira. Bueno. Qué bueno, Evo. Qué bueno.